Bueno, parece que ya estamos en vivo. Voy a comenzar con un poema. Mi país. Vivo en un país que se autodestruye cada cierto tiempo. Ceniza de las cenizas. Un país que se olvida a sí mismo, que se borra a sí mismo y niega a sus muertos para sobreescribir su historia con nuevos muertos. La mentira, perenne ofetada, camina libremente por los ministerios, por la Asamblea Nacional, por los juzgados, por los toldos de la Casa Presidencial. Vivo en un país donde las calles ensangrentadas se lavan con sangre y las artesanías que venden a los turistas las pintan con sangre. Un país que escupe sangre en sus discursos y escribe con sangre en las aulas de clase. Un país que compra sangre en sus mercados y en las tiendas de ropa, mientras las verduleras cargan sus canastos llenos de sangre. Un país que baja la mirada ensangrentada cada 10, 20, 30, 40 años. Un país silenciado. Un país que no es ni mío ni tuyo, es del empresario. Los buzones del correo se pudrieron porque no les llegaba ni una carta. Las cabinas telefónicas no sirvieron más que para adornos. Los puentes peatonales se convirtieron en inodoros públicos y ahora son casetas policiales. Sean bienvenidas y bienvenidos a Hablemos del 2022, un espacio donde vamos a reflexionar acerca de temas de migración en Nicaragua de 2022 y perspectivas para 2023. Para ello nos acompañan Cindy Regidor, periodista nicaragüense, y se está sumando ahora Silvia Nadín para hablar del tema de los derechos humanos. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias y gracias por la invitación. Silvia, nos puedes escuchar. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Silvia es activista y defensora de derechos humanos, activista nicaragüense. Entonces, vamos a comenzar con el tema de la migración. Cindy, ¿cómo ha sido el flujo migratorio de 2022 en Nicaragua? Bueno, en dos palabras, sin precedentes. En una sola palabra, masivo. Realmente ha sido sorprendente, creo que para todos y todas, el ver cómo ha habido un crecimiento casi que exponencial de la migración nicaragüense en los últimos dos años. La cifra más reciente, creo que mejor resume, esos flujos migratorios que se dan, sobre todo, hacia Estados Unidos y hacia Costa Rica, es la siguiente. Tenemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 147.270 encuentros o detenciones de migrantes nicaragüenses en las fronteras estadounidenses en los primeros 10 meses de 2022. Y a esos 147.000 hay que sumar en Costa Rica las solicitudes de refugio entre enero y octubre de 2022, que se contabilizan casi 70.000. Eso nos da una idea de la cantidad de personas que están saliendo de Nicaragua. Y digo, da una idea porque con esto de la migración es bien difícil poder retratarla de una manera bien efectiva y certera, porque realmente se quedan muchas otras personas sin contar, porque como los flujos migratorios son, en muchos casos, irregulares, pues entonces también no hay manera, digamos, de dimensionarla de una manera tan específica. En Estados Unidos, por ejemplo, los encuentros nos dan una idea de cuántos nicaragüenses han llegado hasta ahí, pero en algunos casos ese mismo nicaragüense intenta más de una vez. Entonces puede que hayan ahí algunos números duplicados. Pero por otro lado, hay otros nicaragüenses a los cuales no se los encuentran las autoridades, sino que pasan directamente hacia Estados Unidos sin dejar ningún registro oficial. Y viven en Estados Unidos de manera irregular por un tiempo indeterminado. En Costa Rica pasa igual. Hay mucho movimiento de gente entrando y saliendo todo el tiempo, gente que se queda un buen rato, luego regresa a Nicaragua, etc. Pero bueno, esas cifras que les planteo me parece que retratan muy bien, como les digo, la magnitud de un flujo sin precedentes. Algunos especialistas incluso se atreven a decir que se trata de un flujo durante los últimos cuatro años de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que es mayor que el que se registró en la década de 1980, por ejemplo, cuando había una guerra civil. Sí, yo creo que también hay que sumarle un fenómeno que está ocurriendo mucho en Nicaragua, es que la gente está acudiendo a préstamos, está hipotecando sus propiedades para poder irse fuera del país. Entonces esto, bueno, los préstamos de usura están elevados, ¿verdad? Pero estos mismos prestamistas medianos financiistas, por decirlo así, están acaparando las tierras de las personas que se van. Eso es un fenómeno interesante que se podría, digamos, también analizar. Frente a este flujo migratorio sin precedentes, como vos lo decís, ¿qué consecuencias podría traer, digamos, para los nicaragüenses, pero también para los países destinos? Por ejemplo, Chávez, hace poco el presidente Chávez de Costa Rica habló y abordó el tema de la migración y fruto de ello salieron un montón de regulaciones que más bien restringían los derechos de las personas migrantes. Sí, bueno, para Nicaragua es muy trágico porque pierde, pues en términos productivos, por así decirlo, o sea, pierde una mano de obra valiosísima de tantos nicaragüenses que optan por mejor irse a trabajar a otros países en donde sí tienen salario digno que pueden luego enviar en forma de remesa a sus familias. Hay una fuga de cerebro, como se le llama en algunos casos, digamos, de personal técnico, personal profesional, personal académico, científico, que ha salido de Nicaragua por persecución política y también por falta de oportunidades y son personas que difícilmente regresan a Nicaragua y que, bueno, ahora están usando sus talentos para poder aportar desde distintos sectores, pero en esos países en donde sí encuentran, digamos, esa apertura, esas facilidades, esas condiciones para poder desarrollarse profesionalmente. Es una tragedia para las familias. La separación familiar es una realidad, es muy duro. Hay, yo creo, consecuencias importantes en las personas en que se quedan, que se quedan sin ese miembro de la familia y que tienen que acostumbrarse y reacomodarse a una nueva dinámica en donde falta una persona central. O sea, no es solo un tema, digamos, también de nostalgia, sino que también tiene que ver con la calidad de vida que están teniendo esas personas que se quedan. Para los migrantes también es muy difícil tener que vivir en condiciones muy precarias y sin un apoyo, una red de seres queridos que estén con vos también. O sea, por donde le veas realmente, la migración en esas magnitudes no es deseable para ningún país. O sea, realmente sí te causa un gran impacto. Y para los países receptores, pues por supuesto que también si no se está preparado, difícilmente se está preparado para recibir a una cantidad tan grande de personas al mismo tiempo, pues obviamente sí crea ciertos retos y ciertas dificultades que deben ser abordados desde el sentido de la humanidad, pero también en términos prácticos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te digo? Hemos visto de todo un poco. En Estados Unidos hemos visto este año cómo ya Estados Unidos puso un freno al flujo migratorio venezolano, uno de los más grandes a nivel mundial. Siete millones de venezolanos han salido de su país también por una crisis sociopolítica y habían estado llegando en grandes dimensiones a Estados Unidos en los últimos meses y Estados Unidos dijo, pues ya no vamos a recibirlos por frontera terrestre, vamos a recibir solo a 25.000 personas por vía aérea bajo un proceso previamente establecido que debe pasar la persona interesada. Eso obviamente fue una tragedia para las personas que ya estaban en camino, que siguen intentando llegar por vía terrestre y arriesgando sus vidas a través del Darien, toda Centroamérica y México. Me temo que podría ser algo que podríamos ver a lo mejor en 2023 con los nicaragüenses si el flujo sigue aumentando como lo ha hecho. Y bueno, por otro lado, en Costa Rica vemos que el presidente actual, Rodrigo Chávez, pues ha pasado de un discurso y una retórica en la que habla de los migrantes como cargas a efectivamente plantear nuevas medidas migratorias en particular para los solicitantes de refugio. Él lo que alega es que los migrantes económicos o migrantes laborales están abusando del sistema de refugio para conseguir un permiso laboral y que eso no puede ser. Y entonces él puso una serie de trabas entre ellas que, por ejemplo, quienes lleguen no van a recibir de inmediato un permiso de trabajo, que solo lo van a poder renovar si están adscritos al sistema de seguridad social, etc. Va a ser más difícil para las personas porque van a tener que esperar más tiempo para poder tener eso un permiso de trabajo, para poder encontrar un medio de subsistencia económica. En muchos casos son empleados informales y los patrones no les dan seguro social, entonces no es culpa de ellos. Muy, muy, muy complejo. Me parece que la medida llega de una manera errónea porque llega, digamos, queriendo cortar derechos de los solicitantes de refugio y no a atacar, digamos, el tema que el presidente Chávez mira como un problema que es el de los migrantes económicos, que no son un problema porque al final llegan a trabajar y llegan a aportar con su esfuerzo a la economía costarricense, pero son migrantes que en efecto necesitan una manera de regularizarse. Y bueno, en ese sentido, él abrió una categoría especial temporal por dos años para que puedan trabajar, pero los requisitos para acceder a esa categoría están complicados, pues porque te piden, digamos, un antecedente penal que difícilmente van a tener personas, por ejemplo, que vienen de Nicaragua o de Cuba, en donde tal vez no puedes regresar por cómo está la situación o porque en efecto tienes alguna característica particular o alguna vinculación con algún tema político que te pone en riesgo. Entonces, es una situación complicada en la que se encuentran ahora los solicitantes de refugio. Me parece que ese discurso también desde las autoridades de los migrantes como carga produce también más tensión social. Costa Rica no se encuentra en una situación óptima desde lo económico y entonces al final se busca un chivo expiatorio que por lo general, lamentablemente, terminan siendo los migrantes. Y bueno, esa es la situación. Lamentablemente, no muy alentadora. Ok, muchas gracias. Y para cerrar, digamos, el tema de la migración, me gustaría preguntarte qué ha hecho, qué actitud tiene la comunidad internacional frente a este mundo migratorio que trasciende, digamos, a los nicaragüenses también porque hablamos de venezolanos, hablamos de haitianos, hablamos de las tragedias de África histórica. Pues, mira, la comunidad internacional siempre aboga por un trato humanitario y digno para las poblaciones en movimiento, las personas desplazadas forzosamente. Bueno, creo que la ayuda sigue siendo insuficiente. Esa es una de las quejas del presidente Chávez y creo que en eso tiene razón. En realidad, los flujos migratorios son de tal magnitud que los apoyos, las cooperaciones no reembolsables que reciben los países receptores se quedan cortas para poder atender esta situación alarmante. Me parece que en ese sentido ojalá que en 2023 se pueda hacer algo al respecto y pueda mejorar la cantidad de dinero que está llegando y cómo se están ejecutando los fondos también en estos países. Pero sobre todo, creo yo, pues, en lo que más falta apoyar es en buscar la solución de raíz del problema, que ese era uno de los planteamientos que tenía la administración de Joe Biden en Estados Unidos. Cuando entró, la vicepresidenta Kamala Harris se dio a encargar de un plan que era ese como para abordar cuáles eran las causas de la migración. Inicialmente en el Triángulo Norte, que era en donde había y siempre ha habido históricamente un flujo muy grande de migrantes hacia Estados Unidos. He escuchado muy poco de ese plan, no sé qué pasó, había ideas de cómo crear más empleos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, para que la gente se quedara. Nicaragua estaba ausente de ese plan, un gran error a mi parecer. Y, pues, claro, Nicaragua tiene además una situación muy particular porque tenemos un régimen autoritario que en los últimos cuatro años ha hecho el deterioro que hemos visto en los últimos cuatro años igual es sin precedentes en comparación con otros países de la región. sin embargo, pues, creo que no hay una urgencia de atender la raíz de la migración nicaragüense en la agenda estadounidense. Que en este caso, por supuesto, tiene que ver con eso, con un régimen autoritario que viola todos los derechos humanos y que, por supuesto, eso no, nunca te va a traer ningún tipo de estabilidad económica ni de crecimiento económico verdadero que permita que los nicaragüenses puedan quedarse en su país, que es lo que desean. Y, bueno, en el caso de Costa Rica, pues, también vemos que la situación, como te decía, no está muy fácil en la parte económica. Yo pienso que ahí también sería importante que la comunidad internacional pueda dialogar y consensuar con la actual administración para que la vía para resolver el reto del enorme flujo de personas solicitantes de refugio sea su regularización para que puedan aportar y puedan tener medios propios para poder salir adelante. Muchas gracias, Cindy. Poema 4 con cuatro versos de un poema de Claudia Sánchez. Y reprimen en la aurora del miedo otra muerte y más muerte. Vuela la desesperación con el viento frío de diciembre un secuestro otro y otro. Escucho desde la ventana un recuerdo de mi infancia pero no es el ruido de sus botas militares. No puedo introducir el tema de derechos humanos en Nicaragua sin pensar en Nicaragua como un espejo roto que son dos metáforas al mismo tiempo. Un espejo de nuestro pasado pero también fragmentado que nos hace ver la realidad a pedacitos. Y para ello Silvia me gustaría consultarte cómo se podría evaluar la situación de derechos humanos para los nicaragüenses en este 2022. Bueno, un saludo Cindy. Gracias por esa introducción en temas de migraciones porque no podemos hablar de derechos humanos y también hablar de las personas migrantes, ¿verdad? Todos los derechos que son transgredidos porque incluso el primero creo que es el tema de tener que salir obligados de la patria. Cuántos exiliados hay ahora que nunca se habían pensado en exiliarse, ¿verdad? En irse a vivir a otro país y que ahora incluyéndome, ¿verdad? Tenemos que vernos forzados a estar en otro territorio sin querer realmente estar acá, ¿verdad? Pero sobre todo por salvaguardar nuestra vida. En Nicaragua los derechos humanos son transgredidos cada hora, cada minuto, ¿verdad? Y hablando en términos generales, ¿verdad? Las personas que trabajan en temas de medio ambiente, salud, educación, política, culturas, todos los que trabajamos en distintos temas y que defendemos derechos, hemos visto nuestros derechos transgredidos, el hecho de poder opinar distinto, no es posible en el país. Vemos incluso cómo incluso hasta la iglesia católica ha sido avasallada por pensar o por hacer un llamado a sus feligreses de un llamado a la paz, un llamado a ser más ciudadanos y eso incluso ha sido callado, ¿verdad? Es una grave crisis porque entonces los que quedan en el país actualmente sus derechos son limitados a lo que la pareja presidencial les permita hacer, ¿verdad? no podríamos decir que hay una libertad plena porque vemos que el que piensa distinto alza un poquito más la voz inmediatamente o es detenido o es expulsado del país por una situación grave realmente y que debe tomar bastante atención. No tenemos a personas encarceladas por motivos políticos, Silvia, me gustaría conocer tus percepciones sobre el estado y trato de estas personas encarceladas. La última lista que sacó el mecanismo para personas presas políticas que define cuántas hay actualmente hay 225 personas presas políticas de las cuales 16 están en anonimato y hay 26 mujeres. La cifra ha ido aumentando, cada día hay más personas presas políticas por lo mismo por pensar distinto y trasgrediendo sus derechos. Además creo que los tratos a nivel general son inhumanos pero además una de las cosas más importantes es que son personas que deberían de estar libres y que están negándoles su libertad estando encarceladas están siendo juzgadas cuando realmente son inocentes juicios además que son en su mayoría amañados y vemos alguna atención diferenciada ¿verdad? Y dependiendo del patrón o del momento cuando fue capturado vemos patrones de malos tratos diferenciados un poco porque por ejemplo vemos a las personas que están actualmente en auxilio judicial que nosotros conocemos como el chipote son un trato totalmente inhumano en donde lo que quieren es avasallar a la persona no les permitan visitas regulares duermen en camas de cemento con unos colchones tan tan finos que ya no lo sienten ¿verdad? o sea duermen directamente durante por el cemento no les permiten cobija en estos tiempos que en Nicaragua es más más frito ¿verdad? se siente ese malestar en los huesos de no tener una cobija no logran tener una toalla o sea vemos esos son unos tratos inhumanos en donde realmente quieren poder romper romper el cuerpo romper el alma y luego vemos el sistema penitenciario las personas que están en el sistema penitenciario aunque tienen visitas regulares no es un trato que debería de ser pues porque deberían de estar libres que es lo primero y las visitas varían hay familiares de personas presas políticas que dicen que son hay tocamientos indebidos a la hora de ir a visitarlo lo que ha significado incluso de que algunos familiares hayan dejado de llevar a sus hijos a las visitas porque lo ven impropio porque no van a traumatizar a sus hijos así y entonces ha habido desunión familiar además hay otra diferenciación el sistema penitenciario de Tipitapa es distinto al de Granada al de Matagalpa de Bilbo y entonces vemos que hay también tratos dependiendo de dónde están y no hay un debido no hay un debido proceso o sea no están haciendo cumplir realmente la normativa de cómo deberían de tratar a una persona que está detenida ¿verdad? de tener tener al menos un respeto a todos sus derechos humanos y un derecho que les está que están pasando encima a todos los presos por igual es el derecho a la salud y que eso nos lleva al derecho a la vida ¿verdad? porque si no tenemos derecho a la salud si no logramos tener una salud adecuada luego cómo realmente vamos a garantizar que esta persona va a tener una calidad de vida adecuada cuando salga va realmente a poder tener la posibilidad de tener todas las condiciones físicas para poder vivir satisfactoriamente ¿qué secuelas le van a dejar tanto física como psicológica? y en eso vemos que es por igual ahí a todos no les permiten una atención personalizada no les permiten medicinas adecuadas tienen una atención primaria y muchos requieren de tratamiento especial ¿verdad? que no no se está viendo que que se está atendiendo actualmente si bien es cierto que tienen esta atención básica no es suficiente hay actualmente 34 personas adultas mayores que muchos de ellos ya tienen enfermedades crónicas y que requieren esta atención especializada para poder realmente tener una calidad de vida adecuada y lo vemos ¿verdad? en distintos casos doña Violeta Granera ¿verdad? una persona de más de 70 años ella requiere tener una atención distinta ¿verdad? la detención desde hace poco ¿verdad? de Oscar René que también es una persona mayor con múltiples afectaciones en condiciones en donde duerme en una cama de cemento y tiene problemas en su columna a largo plazo pues está afectando su calidad de vida nos preocupa mucho porque porque ya hubo un caso de una persona en detención que falleció a causa de estos malos tratos que fue el caso de Hugo Torres estos malos tratos pero además la atención inadecuada en temas de salud que es la fecha y todavía no tenemos una respuesta firme de qué fue lo que le pasó y eso preocupa a todos los familiares de presos de lo que les puede pasar a nuestra familia si no son atendidos a tiempo si aprovechar pues estamos hablando de esta temática para para comunicar la detención ilegal de anoche de Manuel Antonio Bravo Corteano que es encargado de prensa de la diócesis de Matagalpa que dirigía Monseñor Rolando Álvarez en la publicación que hace Gerard Chávez anoche comenta que según información preliminar el joven salía de su vivienda cuando fue interceptado la familia desconoce su paradero y actual condición física y bueno este poema se llama Libres dedicado a las personas encarceladas política de Nicaragua tomaron con sus manos la esperanza los sueños con sus días y sus noches dejaron a los hijos en sus casas y reventaron las calles con gritos con pitos con banderas llegaron solas con el amor floreciendo en sus pechos nadie les pagó nadie les dijo que amaran con fuerza a la vida a la libertad a sus cercanos a los desconocidos que no por serlo fueron asesinados por francotiradores nadie les dijo que fueran quejate bajito para que no te escuchen les dijeron de qué sirve que vayas les preguntaron pero ellas nacieron gritando y sueñan con cambiar el mundo no están presas presas las culpas no las libertades dichosos los barrotes que las ven crecer porque son todo el pueblo reunido en cuatro paredes llenas de humedad pero no están presas presa está la militancia del partido silvia me gustaría conocer un poco tus percepciones en materia de derechos humanos para Nicaragua en 2023 cómo miras el panorama sé que es una pregunta de pronto complicada ¿verdad? pero me gustaría conocer lo contrario fíjate porque es como triste pensarlo porque ¿qué te puedo decir? y la misma situación o incluso peor puede ser de lo que hemos vivido ¿verdad? porque no no se le ve luces no se ve actualmente que haya cambios en el tema del respeto de las diferencias el respeto de tener opiniones distintas respeto al medio ambiente a las mujeres no hay una diferencia no hemos visto que haya una intención política de generar un cambio de generar apertura lamentablemente ¿verdad? porque quisiéramos que realmente se lograra yo creo que en el 2023 vamos a esperar un poco más de lo mismo pero también hay que estar muy atentos a qué más podría pasar en cuanto a la ciudadanía en general lo que vos mencionabas de la detención de ayer es un claro ejemplo ¿verdad? son periodistas que creo que eran de un medio de la iglesia católica ¿no? que cualquiera diría pues ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que qué es lo que está haciendo que puede generar que lo lleven detenido cuando está hablando de temas religiosos? pues lo que está haciendo es un trabajo periodístico pero viste también eso incomoda al régimen y hace que lo detengan y hemos visto distintos patrones ¿verdad? entonces de repente te incomodaron los músicos entonces va la oleada a los músicos a tener que resguardarse algunos detenidos otros que los tuvieron los corrieron de su patria porque los expatriaron obligadamente luego vemos a los médicos también obligados a tener que salir y resguardarse y avasallaron todo entonces callaron al resto de los médicos y cada grupo va distinto entonces creo que esto lo que nos sirve de elección es que ninguno en el país está salvo o sea el tema de yo no me meto en política entonces voy a estar bien no es cierto porque todo porque todo está conectado al final entonces debe haber alguna forma de que no esperemos que que régimen sea el que el que el que determine cómo va a ir la el tema de pasar encima de los derechos sino que también nosotros como ciudadanos qué podemos hacer ¿verdad? qué situación distinta queremos para el próximo año para Nicaragua tal vez incluso desde afuera ¿verdad? el tema de la denuncia estos espacios son súper importantes porque sabemos que los de adentro tal vez no probablemente no tengan esta voz ¿verdad? entonces el poder hablar es importante creo que en el 2023 tenemos ese reto de seguir hablando del país de seguir exigiendo la libertad de todas las personas presas políticas de seguir exigiendo la democracia que es muy importante para poder tener el acceso a todos nuestros derechos y nos toca un año nuevamente duro porque no es el tema bueno acomodarnos y ya sino duro porque entonces tenemos que volver a pensar y a repensar las estrategias ¿cuál es la estrategia que nos puede servir ahora para cambiar un poco el rumbo? y cada año nos toca eso porque no hay una sola estrategia mágica ¿verdad? nos toca revisar qué hicimos antes y qué podríamos mejorar o qué ya no tenemos que hacer o qué tenemos que mejorar ¿verdad? entonces nos toca a nosotros los ciudadanos ver cómo hacer valer nuestro derecho muchas gracias Silvia Cindy me gustaría conocer un poco tus percepciones acerca de temas de migración para 2023 bueno yo creo que lamentablemente va a seguir saliendo una cantidad considerable de nicaragüenses hacia Estados Unidos sobre todo hay también en Nicaragua en este momento pues eso como una no sé cómo llamarlo fíjate realmente si llamarlo digamos como una una fiebre un entusiasmo una no sé las personas están viendo la opción de irse a Estados Unidos como la única opción y es que se crea como una especie como de como de círculo no sé cómo cómo decirlo como como un fenómeno en el que si vos ves que se fueron tus primos o tus vecinos o tu compañero de trabajo y llegó y ya está mandando los dólares a su familia entonces eso como que termina obviamente también siendo un aliciente para decir bueno la verdad es que aquí las cosas no van a mejorar y pues yo también me voy a aventurar sin tal vez sopesar bien todos los riesgos que implica ese viaje tan peligroso al hacerlo de manera irregular sin sopesar que este por más que vayas y llegues y solicites asilo es bastante probable que no te lo den o que te lo den durante muchísimo tiempo sin sopesar cuáles son las condiciones en las que vas a llegar a vivir y a trabajar que son durísimas durísimas entonces yo creo que eso se va a mantener a menos que veamos algún este alguna medida bien fuerte por parte de Estados Unidos para frenar esos flujos que vienen no solo de Nicaragua sino también de otros países pero mientras las condiciones internas no cambien pues la gente se va a seguir yendo y yo creo que o sea es una combinación muy grande no solamente es el deseo de tener una mejor vida en donde puedas ganar más dinero y vivir más tranquilo este sino también tiene que ver con eso que te vivís con un temor que es lo que decía Silvia que cualquier día por cualquier mal paso cualquier paso en falso cualquier cosa que el gobierno considere que es una amenaza para su poder y para su control entonces puede tener algún efecto sobre ojo sobre tu familia eso no es vida la gente la gente no quiere vivir de esa manera la gente quiere vivir en libertad quiere vivir tranquila y no es cierto que puedan hacerlo con un régimen como este a pesar de que ellos lo digan mil veces en sus medios de comunicación es solamente su gente sus allegados su base quienes viven tranquilos y a veces ni ellos mismos porque también hay mucha paranoia sobre qué implica estar bien con ellos y qué puede implicar una traición que pueda costarte también tu libertad entonces pues obviamente eso más el deterioro económico por más que vemos que en la macroeconomía los números se mantienen en parte por el flujo de remesas tan importante que está llegando desde estos países pues al final realmente no existe digamos unas condiciones para que en el país haya inversión extranjera nueva por ejemplo que pueda crear fuentes de empleo de buen empleo empleo de calidad en fin o sea realmente la situación de derechos humanos que vemos en la cancelación de las ONGs todas esas cosas tienen impactos en la vida de la gente en la vida diaria en la vida cotidiana y pues lamentablemente eso la gente finalmente termina buscando nuevos horizontes por más que sea difícil porque realmente terminan como te decía regando su vida su integridad física para poder llegar muchas gracias Silvia y Cindy por sus comentarios hacerles la invitación de seguir a Movimiento Puente desde sus redes sociales Facebook Twitter e Instagram y bueno hablamos del colectivo hablamos de la situación social de Nicaragua en cuanto a derechos humanos no presión político pero también creo yo que uno de los elementos clave de este contexto es que tenemos la oportunidad de romper digamos ciclos de cómo resolvemos nosotros nuestros conflictos si vamos a seguir resolviéndolo de manera violenta o no pero eso transformar el colectivo pasa primero por transformarnos nosotros mismos entonces para cerrar me gustaría preguntarles voy a comenzar con Cindy que terminó con qué te quedas del 2022 y qué te gustaría soltar a nivel personal creo que la la resiliencia y el compromiso que me mueve todos los días me nutro también de esa misma resiliencia y ese mismo compromiso de personas como Silvia como ustedes para pues conjuntamente seguir actuando con la convicción de que es posible un cambio positivo para nuestro país ¿qué me gustaría soltar? a ver pues creo que es importante y es tal vez lo más difícil es soltar el sentimiento de impotencia y de indignación que muchas veces te hace pues ver a quienes están en el poder de una manera menos humana ¿no? o sea es bien difícil contenerse al ver digamos tanta crueldad y tanta maldad desde un grupo de personas que está en el poder y como eso tiene un impacto en la vida de las personas es bien difícil ¿verdad? o sea pero realmente no podemos cargar digamos con odios ni con sed de venganzas no se puede realmente queremos hacer un cambio como decías tiene que empezar por cada uno de nosotros y el proyecto de nación que queremos llevar adelante no puede estar movido por esos sentimientos negativos es bien difícil cuando estamos en medio de un momento en donde vemos cada día más injusticias y más atropellos que se quedan en la impunidad pero definitivamente hay que hacer el esfuerzo muchas gracias Cindy y Silvia ¿con qué te quedas de 2022 y qué te gustaría soltarlo? bueno me quedo con los grupos de apoyo creo que eso ha sido vital en este año personalmente pero también lo he visto desde distintos espacios pues incluso cuando uno se tiene que exiliar si no estás solo te buscas un grupo de apoyo o algo mantenerte solo es difícil y muy duro y hay distintos grupos familiares amistades pero también hay activistas te encontrás una gran gama de gente que todavía está intentando promover los derechos desde afuera que también te sirven y te nutren te ayudan a decir esto vale la pena sigamos adelante y yo creo que lo que me gustaría soltar es la nostalgia esa nostalgia que a veces te hace que no te den ganas de levantarte de la cama y que mejor te quedas ahí lamentándote un poco eso sí me gustaría soltarlo porque la nostalgia también a veces hace que que no avances ¿verdad? que no eches raíces en algo que aunque es momentáneo necesitas tener cierta estabilidad y estar pensando en lo hubieras y en aquello que antes tenías y ahora que ya no tenías y que lo hubiera tenido te estanca y te genera otro montón de revuelo de emociones que pues creo que eso es lo que soltaría para empezar el 2023 con más con más fuerzas de energía otra cosa que yo quisiera recalcar de este tema en general no solo el tema de los derechos humanos sino en general de Nicaragua yo creo que Nicaragua es un país súper lindo porque pues no solo porque no hay país como todos hemos vivido ahí no sino que todos nos sentíamos como acogidos no creo que pasa eso cuando uno va a vivir afuera a pesar de tener tantos problemas y tantas dificultades hay como un calor humano que uno dice que bonito que era se sentía como agradado como bien y este calor humano de la gente del compromiso de muchos a mí me duele mucho ver ahora imágenes que me salen en el Facebook de actividades que hacía antes y yo veo la foto y digo ese está exiliado esa está presa ese está preso ese está ah y ella esa está exiliada en Alemania el otro está en Costa Rica están en todas partes del mundo y como al final al menos en lo personal mi círculo está totalmente disperso está disperso o está en cárcel incluyendo mi mamá por la que yo pido la libertad todos los días y mi realidad probablemente la realidad de muchos nicaragüenses que cuando ven se ven así fragmentados por eso lo que quería soltar era la nostalgia porque esa fragmentación es lo que nos está dejando el régimen un país fragmentado familia fragmentada y no podemos permitirlo entonces creo que nuestro compromiso para el 2026 es unir esas piezas aunque estén aunque estén en otras partes del mundo aunque estemos separados como unirlas bajo un mismo objetivo como unirlas incluso a la distancia para volvernos a sentir un todo y para volvernos a sentir ese volcán que mueve y que transforma porque si es posible hacerlo solo que dilata más ¿verdad? probablemente lo que pensábamos pero creo que si es posible hacerlo y no nos dejemos caer en la fragmentación y en el dolor y empecemos a vernos como un todo y a volver a sentir ese calor humano aunque no estemos en el país pero las personas si están todavía muchos presentes eso muchas gracias Silvia muchas gracias Cindy por sus palabras sus análisis y también por esa experiencia y ese cariño que nos han compartido yo cierro con este poema agradeciéndole agradeciendo también a las personas que nos están viendo desde las redes sociales de Movimiento Puente que están en Facebook en Twitter e Instagram bueno se llama mensaje clandestino y se lo quiero dedicar a las activistas de derechos humanos que todavía están en Nicaragua a ustedes a las personas encarceladas mensaje clandestino mirándote y mirándome me doy cuenta que en este país tan doloroso y en silencio cabe el amor que te tengo en una palabra cuando protesto realmente digo te amo porque pienso en vos cuando lo digo este tiempo pasará como todo pasa y hoy ante la lluvia de balas y policías antidisturbios en cada esquina desde mi escondite te envío este te amo que solo vos podés descifrar muchas gracias 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 gracias